Hola que tal oni chanchos y sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video Y bueno esa es la rutina de siempre, si has sido uno de los primeros en llegar deja tu like, comenta, activa la campanita y comenta a full Tú ya sabes que tu comentario es muy importante para este canal Y bueno, resulta de que el día de ayer la cantante Karol G, esta cantante que no necesita presentación, ya todo el mundo ha escuchado a Karol G, ya todo el mundo sabe quién es Karol G, es una cantante súper famosa, una de las top top, pero bueno, resulta de que el día de ayer se encontraba en Miami realizando un concierto. Y bueno, resulta que para sorpresa de muchos, en pleno concierto, dicha cantante se cayó, se sacó la mela, se resbaló, se reinició el chip, por así decirlo, pero bueno, se levantó como para continuar el concierto, pero parece que el golpe fue tan fuerte que minutos después, cuando se encontraba cantando, se puso a llorar. Sí, la verdad, esto parece que fue demasiado duro. Así que sin más, te dejo con el video. No hay aeronada. ¿Ustedes creen que yo les voy a tener llenado de esta arena por primera vez en mi vida? Bueno, como habrán visto, he puesto música de fondo porque la verdad solo se escucha bulla, distorsión y música con copyright, pero bueno, aparentemente la pobre chica, la cantante, se sacó la mela. Sí, se resbaló, se cayó, pero bueno, aparentemente todo se encuentra normal, no pasó nada grave, fue un golpe nada más, pero bueno, pasó toda una vergüenza, más que todo vergüenza y dolor quizás al instante y al querer continuar su concierto, su espectáculo. Pero bueno, resulta que el golpe fue demasiado y se cayó. Esto me recuerda a los muchos, esto es recurrente, ¿no? Siempre que cuando hay un concierto, una mala parada, una mala pisada, se resbalan. Unos continúan, otros se van, unos paran el esto y ya no quieren volver a cantar. Unos se caen peor que ha llegado del escenario y eso ya es peor. Al menos se resbaló. Hay otros que creo que se van muy adelante y se caen del escenario para el público y quedan ahí. Pero bueno, la verdad, terrible, terrible lo que pasó con esta cantante. Bueno, ya sabes, deja tu like, comenta, activa la campanita, suscríbete si eres nuevo y nos vemos en un próximo video. Oni chancho. No sé qué va a ser, no sé qué va a ser, no sé qué va a ser del Perú. No sé qué va a ser, no sé qué va a ser de, no sé qué va a ser de, no sé qué va a ser del... Porque me decían todos... ¡Cacadoí! 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 ¡Cacadoí!